El primer fragmento que vamos a ver es una Un fragmento de Judea que fue mi primera película y también la primera película que hice colaboración con Mario Yo estaba recién regresado, estaba recién había... Regresado a la realidad Más o menos Este, de Nueva York había estudiado una temporada en un taller Que todavía existe, que se llama Millennium Film Ocho Que fue uno de muchos cineastas underground de los años 60, 70 Muchas ciencias como Stan Brakhage, como Jordan Benson, Michael Snow Este, el mismo Andy Wargo pasó por ahí y exhibió algunas de sus películas Este, yo estuve en ese taller alrededor de seis meses trabajando ahí Con una peculiaridad, este era un lugar en donde Era un lugar abierto para cualquiera que quisiera llevar sus películas y invitarlas y terminarlas ahí Había una fundación que se encargaba precisamente de eso Y después producir y terminar películas de aficionados o de gente que tuviera proyectos Este, y yo fui uno de ellos, yo llegué y por primera vez hice una pequeña película que nunca terminé Y que finalmente en una de las mudazas se perdió Este, terminando este curso de Millennium, regresé a México e inmediatamente me fui a la sierra A hacer mi primera película, Sobre los Coras Esta es una película muy experimental, digamos, con todo el sabor y la influencia del cine de esa época Y este, una película con muchas peculiaridades, una vez que prácticamente utilicé en la película Todo el material que había filmado, incluso el material que está mal enganchado en la película Está en la película, que tuvo, que lo sé, como efecto especial, ¿no? Este, la música es, en parte mínima, se grabó en el sitio Pero básicamente fue una música procesada completamente en el laboratorio de música electrónica Del taller de composición que Mario estaba estrenando, ¿no? Por esa época Entonces, este, es una película que tampoco tiene un tinte ni antropológico ni etnográfico Realmente se trata de un trabajo experimental En donde el orden no corresponde necesariamente a la fiesta, ¿no? Sino más bien a un estado anímico, ¿no? Y mi, mi, este, intención fue siempre, de alguna manera transmitir un estado de ánimo Más que contar una historia o alargar, este, un documental, digamos, una fiesta Que a la fecha todavía sigue siendo una de las fiestas más importantes que se realiza en la Semana Santa Y sigue siendo, sigue teniendo un acceso muy restringido, ¿no? Hay realmente poca gente que ha firmado esa, la Semana Santa Cora Yo lo hice porque fui en una época en donde todavía no había ese tipo de restricciones Yo nunca las tuve, pude firmar con toda libertad ¿En qué año es esto? Esa época, pero... Ah, 73 La firme en 73, la firme en 74 ¿No? ¿74? Creo, su esterno fue en la, en la, en la Cineteca Nacional en 74 Y este, eh, solamente hice una copia de la película que tengo Entonces hace una película muy poco difundida, muy poco conocida Y por eso me interesa de mostrar un fragmento un día de hoy Estoy como el miembro del grupo Cuánta que se volvió Mimo No, a mí un tema que siempre me ha interesado mucho en las películas de Nicolás Es el tema de la confianza que le han tenido las comunidades Hace algunos años, haciendo un reportaje sobre el juego de pelota de los tarahumaras Un tarahumara me dijo Nosotros no vamos a escribir nunca las reglas del juego ni nuestras propias leyes Porque si escribimos, significa que no nos tenemos confianza O sea, la gente se tiene que saber las cosas No necesita un tribunal externo para acudir y ver si hizo bien o hizo mal La confianza es muy, muy importante en el, en el tejido comunitario Pero suele ser una confianza al interior de la comunidad O sea, difícilmente alguien que viene de fuera es admitido de ese modo Y hay una historia que a Nicolás le gusta mucho Y un colega de, de alguna forma es su contrafigura Un documentalista que fue a filmar a los huicholes Y de inmediato empezaron a atacar las pulgas Luego se subió una mula, era la única mula que no caminaba bien Lo inyectaron y le cayó mal la vacuna Se inflamó todo Presenció un ritual de lluvia Y decidió dormir al interior pensando que no iba a surgir efecto del ritual Le llovió encima Y luego finalmente conoció al chamán que iba a filmar Y al chamán le decían la pulga No, no se fue el nombre hasta el final Se llamaba el pulga Y al que se llamaba la pulga el chamán Y ahí desde que llegó el avión se aterrizó Lo que se han atacado las pulgas Además iba vestido Como muchos de los cineastas Como yo que fui a la primera vez que nos ponés Con botas altas Saracón Protegido de cualquier piquete Lo atacaron las pulgas Y de nuevo el título del intruso El que se mete y ahí le cobraron el impuesto las pulgas Y yo creo que en las películas de las comunidades indígenas Con los huicholes, con los coras, con María Sabina Se nota mucho el grado de confianza que le tienen a Nicolás Y tiene que ver también con la mirada Que yo pienso que no es ni una mirada celebratoria Ni una mirada condenatoria Ni siquiera digamos muchas veces una mirada interpretativa Sino es como situar la cámara En donde están ocurriendo los sucesos Para ser único con estos sucesos Y luego verlo a la distancia Digamos, hay ese elemento muy interesante A mí me pareció muy sugerente En el documental reciente De Werner Herzog El hombre oso En donde hay como dos maneras extremas de enfrentar el documental La del naturalista Que va a ver a los osos Y quiere vivir con ellos Y ser uno con ellos Y naturalmente se lo acaban comiendo Y la de Werner Herzog Que después arma ese material que era celebratorio Con una reflexión muy distanciada Y hace digamos una especie de tratado filosófico Sobre la relación del hombre con la naturaleza Y los límites que debe tener Entonces son como dos actitudes extremas Y yo creo que la mirada de Nicolás está justamente en el punto medio En las comunidades Y yo creo que eso, digamos Ese grado de confianza De cómo entró Nicolás a la comunidad Se ve en la mirada de Nicolás Y de todos estos documentales Me gusta mucho la reflexión de Tarahumaras De cómo no se puede escribir Ni registrar Ni convertir en documentación En una tradición Es algo que me conmueva muchísimo Porque rebota en las grandes Algunas de las grandes discusiones Sobre la historia de la cultura en México En el sentido de que las tradiciones Como de cierta propuesta No se pueden preservar Viven Pero no se preservan En el momento en que lleguen a preservarse Es porque ya no viven Porque se rompió ese pacto Ese consenso Y ese contrato Y ya se convirtió en un objeto Que necesita ser preservado Cuidado y vigilado Y por lo tanto Pervertido En ese sentido No sé En qué medida Estos documentales Estos documentos documentales De Nicolás Pues pueden ser quizás De los últimos testimonios De esas tradiciones Que no era necesario preservar Porque estaban vivas Gracias por ver el video Gracias.